En relación con uno o con otro y así, y uno trajo a otro a la barra y bueno, llegamos a esto, lo que es ahora, que si te cuento la cantidad de integrantes, llega hasta los 16, 17, si estamos todos. Y hoy falta Iván Bobo, Gustavo Sosa, Ariel Marcoveccio, Fernando Turletti, Pablo Juárez, que empezó otra vez a comer, a él había empezado al principio, Chuli Quintero, Pablo de Paoli, que prácticamente se le hace difícil porque está viviendo en Canals, pero él fue mucho tiempo parte integrante del grupo, Jorge Machelo, que también supo integrar el grupo, Hernán Biner, Nanchi Biner, también es integrante de la barra, Chicho Monteverde, Leonardo Monteverde, hay de todas las edades y todo el rubro. Además de comer cada viernes hace 25 años, esta barra tiene muchos capítulos escritos, encuentros y actividades que exceden el marco geográfico de Montevuey. Las carniadas que se empezaron a organizar para ir al campo de José Luis Fabiani, los cumpleaños de José Luis Fabiani que son en febrero, que no puede faltar nadie, y que ahí estamos todos para compartir muy buenos momentos. Las primeras épocas relacionadas con el deporte o algo, era furor. De acuerdo a los años y los kilos fueron bajando la intensidad. Después empezaron algunos partidos de bocha, algunas guitarreadas, más partidos de bocha y más guitarreadas. El día de mi cumpleaños ya es una fija que nos vamos cerca del 23 de enero, estamos yendo para el campo, y bueno, ya se ha convertido en algo tradicional. Ahora son los cumpleaños, pero tuvimos la oportunidad de realizar tres carniadas también, donde nos quedan, sin lugar a dudas, recuerdos muy, pero muy buenos de todo lo que vivimos en esos días. La barra también, antes de los chicos, tuvo mucha etapa, o sea, yo creo que cuando estaba Rabina era un show, o sea, en una época el Martín Fierro, en otra época era cuando nos bajábamos los autos y hacíamos la comparsa, incluso viajábamos a pueblo vecino a bailar, y en medio de la ruta frenábamos todo y armábamos la comparsa en baile. Yo creo que Rabina, o sea, en el espíritu de la barra ha sido muy importante. Recién pregunté si en el 95 fue la primera de las carniadas, me acuerdo en una que un invitado, que era Rafael Trilini, al regreso a la localidad tumbó la chata, bueno, la chata propiamente dicha, la tumbó también en cercanía del arroyo, como se conoce, en el campo, del trayecto que va hasta el campo de mi papá y mi mamá, y bueno, la verdad que fue un susto grande, fue un susto grande, pero bueno, por suerte de tranquilidad, porque no pasó nada. Señor, yo les digo que esta barra está siempre unida, compramos las cosas del Luiso en la vieja esquina, el Ale nos avisa a todos, y es Cruchillo quien hace la comida. Un elemento que pinta de cuerpo y alma a este grupo es la música, guitarreadas hasta altas horas de la madrugada, que en sus inicios también generó aquel recordado grupo de los viñateros. Bueno, a todos nos gustaba la música y empezamos a cantar en los asados, y bueno, gracias a eso formamos un grupo.